sean bienvenidos al origen de bh buggy racing empecemos un juego lanzado el 16 de septiembre del 2014 en tan pocos años el juego se convirtió en un juego de carrera muy increíble alcanzado muchas descarga siendo el mejor juego de carrera todos sabemos que el juego no cuenta con actualizaciones pero tiene competiciones con jefes de diferentes series en el juego siendo así un juego muy competitivo y con retos los cuales son encontrar huevos de pascua y también encontrar atajos que debemos encontrar aparte ir mejorando los autos y comprando diferentes poderes pero si hablamos de origen hay muchas cosas raras en el juego las cuales déjame contarte como por ejemplo las pistas todos sabemos que hay algunas de las pistas las cuales guardan muchos misterios como por ejemplo las pistas de ad batallé es una pista muy misteriosa como podemos observar esta pista es diferente a las demás porque podemos ver que hay muchos volcanes de lavas y aparte ríos de lavas siendo así muy peligroso porque duran viendo vi podemos ver que sólo hay lavas siendo así muy caluroso y así siendo peligroso para el que compita en esta pista o haga carreras vamos al siguiente origen el cual es los personajes no podía faltar esto así que empecemos hablemos un poco del personaje nxkegi bueno si podemos leer tiene un poco de lo que le gusta a nxkegi lo cual dice que tiene obsesión con las competencias con las carreras y con los tesoros pero hablando de eso como es posible que un muerto esté vivo y aparte como los demás no se asustan por verlo si tú tienes una hipótesis de este personaje me gustaría saberlo me lo puedes dejar abajo en los comentarios ahora vamos a hablar de vez o el pun personaje en cual ya hice mis curiosidades ya que vez o el pinkskegi guardad muchos misterios si tú sabes algo de estos personajes sabes que me lo puedes dejar en los comentarios el siguiente origen es los poderes bueno todos podemos ver que hay 27 poderes los cuales te salen a la toria en las carreras pero no estamos hablando de carreras bueno en los 27 poderes podemos ver que hay unos que son muy misteriosos los cuales son tiki seeker un poder muy misterioso ustedes dirán porque bueno si observamos bien podemos ver que el poder tiene una calavera de frente y bueno el misterio es como harán para conseguirlas el otro es de abad lo mismo lo dice podemos observar que el nombre es muy similar al de las pistas solo que no lleva a jay si decir mucho podemos saber que este poder lo obtuvieron en esa pista pero el misterio sería como si tú sabes algo de esta pista me gustaría saberlo bueno hasta aquí terminamos con el origen si te ha gustado mucho el vídeo lo puedes apoyar dándole un pulgar suscribiéndote y dejando tu comentario para poder hacer más vídeos como estos amigos mi nombre es el francis y los vemos hasta un próximo vídeo y